Hola a todos, me he venido aquí a la montaña para probar el reto de las máximas flexiones en 30 segundos como veis ya lo he terminado y ahora os lo pondré y veréis el resultado y bueno, comentar que no me he preparado para nada este tipo de reto que vengo de entrenar y que básicamente pues me he decidido a probarlo y nada, os lo muestro en el vídeo bueno, también quisiera mostraros un poco el paisaje fijaos aquí no suele llover, ya ha llovido un poco y fijaos que bonito está todo y nada, os dejo con el vídeo le justina el vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, pues creo que han salido unas 64, una he tenido que darle con la nariz al móvil, así que se la he quitado y contaría unas 63. Ya me daréis vosotros cuántas contáis, yo cuento esas. He utilizado un rollo de papel porque básicamente es lo que he visto que utilizaban en el récord. Y nada, seguramente con un poco de preparación podría mejorar bastante esta marca, pero bueno, eso es lo que ha salido y eso es lo que os comparto. Podéis dejar en los comentarios vuestra opinión para ver si contáis las mismas que yo, si no contáis las mismas que yo. Y nada compañeros, nos vemos en un próximo vídeo.